Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Hoy tenemos un invitado especial desde Chile, Marcelo Martínez, el docente, actualmente trabaja en publicidad y está viviendo en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto, compañero Diego. Acá estoy... estaba esperando algún día conversar contigo, en realidad. De hecho, siempre veo tus videos, los estoy publicando y, bueno, para mí igual ha sido más que un agrado. En realidad le he presentado a un montón de compañeros que no te conocen y, bueno, les presenté también tu video que hiciste sobre Chile cuando te tiraste los palos a piñera, en realidad. Bueno, Larate, te agradezco muchísimo. Acá tanto vos como yo trabajamos a pulmón en las redes, militamos a convicción, así que, bueno, te agradezco para tejer más redes y quería ir directamente al grano porque estaba pasando una situación grave con los mapuches en Chile. ¿Vos me podrías dar un panorama a mí y a toda la audiencia que te está escuchando? Mira, hace poco pasó que hubo un operativo de 800 policías, entre eso la policía de investigaciones, que es la PDI, y también carabineros, también, que fueron a hacer un supuesto, en realidad, operativo antinarcótico, en realidad. Pero, en el fondo, era justo el día que juiciaron a los asesinos de Camilo Catriaca, que los asesinaron en el año 2018 cobardemente por la espalda y que la prensa basura, en realidad, la prensa neoliberal, estaba diciendo que fue un robo de auto, con lo cual se comprobó que era mentira, en realidad. Entonces, ya hubo una gran represión en el, bueno, como siempre, en realidad, allá en la zona de Gualmapu, y bueno, entre eso ahí fueron reprimidos la familia de Camilo Catriaca, la hija que tiene 7 años. Perdón, Marcelo, ¿la zona esta dónde queda, cerca de Santiago de Chile? No, está más lejos, en realidad. Esta es la novena región. Esto fue en Temocuicui, en la Araucanía. ¿Es al norte, al sur? En Patagonia, es la Patagonia. Ah, Patagonia, ah, bien. La Patagonia, claro. Bien, bien, bien. Continúa, continúa. Es como el inicio de la Patagonia. Ahí es donde ya está el conflicto. Bueno, como todos sabemos, este conflicto ya lleva muchos años, en realidad, porque, en el fondo, ¿qué es lo que se preocupa al Estado chileno? Más que nada, proteger los intereses de la familia Mate, en realidad, que es la dueña del consorcio del papel. Entonces, ellos tienen todo este monopolio del papel y son dueños de todo lo que son los bosques forestales. Y esto han ido, el Estado chileno ha ido cediendo tierra, le han ido quitando tierra a los pueblos magustes. Y también el conflicto, no solamente con la familia Mate, sino que también con esto, las difundistas colonos, en realidad, que han llegado acá. Porque sabemos nosotros que han llegado con los alemanes. No sé si alguna vez tú has leído o has escuchado sobre la pacificación de la Araucanía en 1829, por ahí más o menos. Sería bueno que... Esto se remonta, por supuesto, a la época de la colonia. Claro. El conflicto con pueblos originarios, etcétera. Y en Chile, bueno, no ha cesado. Podemos decir que en Chile el poder de carabineros y estatal, que ya lo hemos presenciado ya hace unos cuantos meses atrás, con el conflicto tremendo que hubo en Chile, es quizá aún mayor que en Argentina, que también hemos tenido sucesos complicados con el tema de los indios y la represión estatal hacia nuestros queridos hermanos argentinos y originarios. Decime allá, ¿cómo lo vive el pueblo? ¿Es consciente de esto o un sector minoritario? ¿Es consciente de la alta represión que tienen los indios en Chile? No, realmente allá se vive fuerte, en realidad. O sea, imagínate nosotros acá para el año 2019, vivimos una represión brutal desde el estallido social. Los macuches lo viven siempre. Es algo que se da a diario, en realidad. Allá la policía reprime mujeres, reprime niños, allá disparan salvas, incluso ahora disparan hasta balas, porque ahora está este nuevo contingente de fuerzas especiales llamado el Comando Jungla, que fue gestionado en el gobierno de Michel Bachelet, pero fue ya aprobado y realmente empezó a operar en el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, ¿me estás diciendo que el Comando Jungla se crea específicamente y en el gobierno de Bachelet para reprimir a los mapuches? Claro, o sea, la orden de compra se firmó en el gobierno de Bachelet, pero el Comando Jungla empieza a operar en el gobierno de Sebastián Piñera. Y el Comando Jungla, mira, fíjate esto, fueron enviados a cenar a Colombia por la Escuela de las Américas para combatir el terrorismo. O sea, estamos hablando, por favor, acá no hay una guerrilla como, por ejemplo, lo hay en Colombia, por ejemplo, pero sin embargo fueron a entrenar a la selva Colombia por la Escuela de las Américas para reprimir supuestamente terroristas, como los cataloga el Estado chileno. Qué barbaridad, qué barbaridad realmente eso. Y decime los medios ahí en Chile, ¿sacan estas noticias o nos enteramos nada más por las redes? Mira, lamentablemente aquí los medios de comunicación tergiversan toda la información. Por ejemplo, cuando asesinaron a Camilo Caterianca en el año 2018, la prensa oligárquica, por ejemplo, Canal 13, que es del empresario Andrónico Luzzi, del titular fue Mapuche muerto tras robo de auto. O sea, y empezaron a contactar testigos falsos, toda la cosa, incluso un senador de la derecha, Felipe Kass, un supuesto testigo dijo, no, yo fui testigo de la balacera, cuando realmente no hubo intercambio de tiros. A Camilo Caterianca, a Ion Sucreactor, estaba con su hijo, y lo asesinan por la espalda. Y a su hijo lo reprimen, además. No, es terrible, la verdad, la situación. Y todo tiene que ver con reclamos de tierra. ¿Qué reclamos han hecho los mapuches? Mira, más allá del reclamo de tierra, también ellos protegen la tierra, en realidad, porque en el fondo la lucha es contra las tasas nacionales. Por ejemplo, en el año 2016, en el gobierno de Michel Bachelet, asesinaron al activista también, Mapuche Macarena Valdés, por protestar contra una hidroeléctrica, que es austriaca, creo. Parece que sí, austriaca. Y resulta que al asesinato de Macarena Valdés, que todavía está en investigación, le hicieron pasar como suicidio. Pero no fue suicidio, eso fue un homicidio. Y las pruebas están evidenciadas que no fue en realidad suicidio. También el año pasado asesinaron a una madre y a una hija Mapuche, también la hicieron pasar como suicidio. Y bueno, contame también respecto a lo que, respecto al plebiscito que se dio en Chile, el tema de la constituyente, ¿cómo está eso? Contame cómo viene. Mira, ya se llevó a cabo la primera parte del plebiscito. Se ganó la prueba, que era lo que era de esperarse. Igual te confieso, yo no soy muy partidario, no soy para nada partidario del plebiscito, porque no era lo que queríamos en realidad, en el fondo. Nosotros nos juntamos en la calle para una asamblea constituyente, pero sin embargo los políticos en realidad de izquierda, con la derecha pactaron y hicieron un acuerdo de paz. Aunque ya, sin embargo, la mayoría del pueblo aceptó participar en el plebiscito. Aunque, claro, o sea, la participación fue de un 51%. Eso fue la participación. La prueba sacó un 39% de representatividad, lo que es la ultraderecha, lo que es el rechazo, sacó un 11%. O sea, en el fondo ya no tiene mucha representatividad. Entonces ahora están en la segunda parte, que es elegir los constituyentes. Para hacer la constitución. Pero, ¿cuál es el problema también con esto? Que, por ejemplo, a los partidos políticos les dieron mucho plazo para inscribir candidaturas, pero sin embargo a los independientes les dieron solo un mes más para poder inscribirse. Entonces está muy dispareja la cancha en realidad, en ese aspecto. Decime si estoy equivocado o tengo razón. Los que son independientes necesitan avales, ¿no es cierto? ¿Como de 20.000 votos? Claro, firmas. Necesitan firmas, claro. O sea, que ahí está la trampa, ¿no es cierto? O sea, no es que es libre, que cualquiera puede ir y tratar el tema de la reforma constitucional, sino que tiene que estar a través de un partido político y los partidos más organizados son los de la derecha, ¿cierto? Claro, de la derecha principalmente y también de la centro-izquierda. Yo le diría a la otra derecha, mejor dicho. Pero, bueno, ahora yo lo que te digo, o sea, tú, por si tú no viste la última primaria que tuvieron los partidos políticos, o sea, tuvieron un 3% de participación. O sea, en el fondo, igual hay una ventaja de nosotros, el pueblo, para ganar los partidos políticos si nos organizamos bien. O sea, no quiere decir que las cosas no se puedan revertir, se puede, pero hay que saber organizarse, en realidad. Bien, bien. Ahora, por ejemplo, igual aquí hay partidos populares, igual aquí hay partidos populares. Por ejemplo, está el UPA, que es el Partido Comunista Acción Proletaria, que es otro partido comunista, el Partido de los Trabajadores y la Ecología, y hay otros partidos pequeños que no están dentro del conglomerado neoliberal, en realidad, que son de la centro-izquierda, y la izquierda progre, o de la derecha, en realidad. Contame, Marcelo, ¿cómo está vista actualmente Camila Vallejo en Chile? Porque yo recuerdo unas declaraciones que hizo con un tema de Venezuela. ¿Cómo está vista en este momento ella? Mira, yo te voy a decir, yo una vez me encontré con Camila Vallejo. Camila Vallejo, mira, no es mala persona, en realidad. Una persona que igual tiene intenciones de hacer bien las cosas, pero de repente se han mandado sus cagas, también sus declaraciones feas, que también me han molestado. ¿Qué es lo que pasa? Que Camila Vallejo es muy obediente a la militancia, en realidad. Entonces, como el Partido Comunista se salió con el conglomerado Michel Bachelet, entonces ellos tuvieron mucha obediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Partido Comunista, el oficial Partido Comunista, el PSC Chile, se ha vuelto muy tibio, en realidad. Muy tibio. Entonces, para no quedar mal con la centro izquierda y con la derecha, en el fondo. Y con Michel Bachelet. Eso es lo que pasa. Yo tengo un amigo venezolano, con el cual me junté allá en Venezuela, que conoce a Camila Vallejo, estuvo en el funeral del comandante Chávez. Ella lloró al comandante Chávez también. Entonces, en el fondo, claro. Igual, yo me acuerdo tu reacción cuando dijiste, no, es una traidora, sí. Sí, mira, yo Camila Vallejo no la considero traidora en ese aspecto, pero sí se equivocó, pisó el palito, en realidad, con las declaraciones o las trampas que pone la derecha, en realidad, para no quedar mal. Y algo criticable, en realidad. Yo cuando critico, igual las críticas la hago fuerte. Pero, sí. Sí, tratando un poquito, nosotros también como militantes, de marcar la cancha un poco, también, que sepan los líderes políticos que estamos cada vez más atentos todos, a las declaraciones, a los movimientos, esto de las redes sociales, también nos ayuda. Si bien son muy funcionales a la derecha las redes sociales, con lo que respecta al patrocinio, a la cantidad de dinero que ellos mueven, la cantidad de seguidores en distintos canales, bueno, por lo menos nosotros también las tenemos. Te quería preguntar sobre eso, sobre tu experiencia en Venezuela. Estuviste en Venezuela y te agarró la pandemia, justo, ¿no? Claro, yo justo iba a viajar a Maracay y, bueno, el presidente Maduro declara cuarentena. Habían 17 casos en ese momento ya. O sea, yo llegué y casi al día siguiente habían dos casos, estaba en observación, después aparecieron 17 casos y la cuarentena fue inmediato. Claro, o sea, a mí lo complicado y es que el viaje se me detuvo, en realidad, me tuve que ir en Caracas gran parte del tiempo. Yo igual entendí las medidas del presidente y, claro, o sea, fue muy certero, en realidad, lo que hizo, porque si te comparas los resultados que hay en Venezuela, versus los resultados que hay en Chile, o sea, Venezuela lleva un poco más de mil muertos. O sea, aquí ya llevamos 16 mil muertos. Sí, la verdad que fueron muy oportunas las medidas en Venezuela y aún sigue siendo muy bien tratado el tema del coronavirus. ¿Y qué Venezuela viste vos? ¿Te sorprendiste en relación a lo que veía los medios? ¿Qué te decían tus amigos que te querías ir para Venezuela a visitar? Mira, yo me acuerdo un compañero de trabajo me decía que tuviera cuidado en la calle, que Caracas es Candela, que es la ciudad más peligrosa de Latinoamérica. No sé a qué nivel más peligrosa, yo creo, no creo que sea más peligrosa que Bogotá o que México, donde hay carteles en realidad. Allá por lo menos en Venezuela quizá corra el riesgo alguna vez de ser asaltado, pero no secuestrado en realidad. Como si lo podría ocurrir en Colombia o en México. ¿Viste papel higiénico en los supermercados? ¿Viste alimentos? Sí, sí, lo que sí en realidad la inflación es un tema bien complejo en realidad. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegué, el dólar estaba a 75.000 bolívares y cuando yo me estaba ya despidiendo de Venezuela ya estaba a 150.000 bolívares. Entonces, por ejemplo, yo al principio cuando estaba, claro, para vacacionar con dólares, entonces, no tenía problemas para comprar. Claro, salvo el supermercado que a veces se demoraba en entregarme el cambio, a veces tenían que ofrecerme alguna cosa porque ya no tenían cambio para darme, pero después cuando empecé a gastar con bolívares porque tuve que reservar los dólares para volver después, por ejemplo, para comprar un pasaje nuevo, tener dólares por si acaso en el aeropuerto tenía algún percance. Entonces, claro, yo a la sobrina de mi tía venezolana le pedía que me transfiera pero me transfería en bolívares. Yo compraba con la tarjeta de esta de mercantil, compraba con la tarjeta de mercantil pero en bolívares. Entonces, ¿qué pasa? Que la plata se devaluaba en realidad. por ejemplo, lo que me transferían después ya no valía tanto. Sí, bueno, eso que vos viviste en relación a la devaluación, a la inflación, también inducida. Bueno, ya sabemos todos los problemas que hay detrás de toda esta guerra económica en Venezuela. Yo, bueno, fui los últimos cinco años y si en el 2016, 2017 era aún más fuerte. Había una distorsión gigantesca de los precios y bueno, de a poco ahora parece ser que está un poco más tranquilo, todo más organizado, si bien hay inflación, etcétera, pero bueno, ya sabemos el tema de las cajas de alimentos, del tema de los subsidios, el tema parece ser de la repatriación de dólares que está habiendo de parte de los privados, que el dólar está circulando en las calles, lo que da cierta estabilidad también, o sea, es complejísimo, la verdad que una especie de laboratorio mundial de Venezuela. Bueno, Marcelo, estamos llegando al final de la entrevista, ¿querés agregar algo más acerca de lo que hemos hablado, algo nuevo? Bueno, yo quería comentarte que igual tengo intención de volver a Venezuela en el año 2022 en realidad, porque igual quiero conocer en realidad lo que me quedo pendiente en realidad, o sea, Maracay, me van a recibir ahora en Barquisimeto porque la tía tiene pariente en Barquisimeto y bueno, mi objetivo es llegar a Mérida. Ahora, lo importante en realidad que Venezuela sí es un ejemplo de lucha, es una escuela también de disciplina en realidad y eso lo viví por ejemplo con el tema del coronavirus, o sea, acá, allá la disciplina de la gente en comparación con Chile con el coronavirus es totalmente diferente la conciencia en realidad. Además, allá no era una cuarentena obligatoria, era una cuarentena voluntaria. Allá la policía antes salía a reprimirse y veía que estabas desobedeciendo las normas. Acá sí te reprimen, te sacan una multa millonaria también. Y eso en realidad pero en el fondo claro, Venezuela como te digo es una escuela siempre ahí estoy pendiente de lo que pasa ya veo harto venezolana televisión y de repente ahí estoy conversando con mis compañeros. A veces hasta recibió entrevistas de la radio Horizonte Socialista también. Ah, qué bien, un saludo para los amigos de Horizonte Socialista. Sí, un saludo también para los compañeros de Horizonte Socialista, los compañeros del Comité Bolivariano acá de Chile también, le mando un saludo que hemos estado ahí defendiendo la embajada en realidad como si fuera el castillo atacado por el enemigo. en realidad. Qué bien, qué bien, qué bien realmente. Bueno, Marcelo, yo te agradezco mucho por la entrevista, por tu tiempo y bueno, ya dentro de no muchas horas ya va a estar subida mi canal YouTube. Le digo a la gente por favor, por supuesto, que comente, que ponga pulgar arriba para que salten los algoritmos, que active la campana de notificaciones y por supuesto que se suscriba a este canal, a este humilde canal de información, de batalla latinoamericana para romper un poco el cerco mediático e informarnos un poquito mejor y bueno, te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo por supuesto al valiente pueblo chileno que la verdad ha dado muestra en la calle de valentía, de lucha, de convicción también, así que un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias Marcelo. Gracias a ti Diego también y también un abrazo al pueblo mapuche que ha estado años resistiendo la represión policial y militar, una represión militar y sin armas, ojo, sin armas, tal cual, como son. También al pueblo originario argentino y al pueblo bolivariano, bravo pueblo en realidad que nos ha dado ejemplo de lucha y bueno, es una esperanza también para nosotros. Si ellos ganan, gana toda Latinoamérica. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias Marcelo, nos vemos. Chau, chau.